Hola, ¿qué tal? Aquí recortando lo que se siente Cuando son las estimbras de las cuadrientes No sé cómo pasó, pero ya no es igual Aunque los chocolates ahora son cigarros Los refrescos se volvieron puro alcohol La que era boba tiene un yuma y anda en carro Se volvió a mojarse eso por diversión Los mejores amigos pa' mujeres se estiñen No es que es más bonito si no es el que tiene más Ya no se buscan evitos en la discofinia Ahora los evitos se encuentran por WhatsApp Yo nunca vencí, yeah Quieres ser niño otra vez, yeah Es tener esa ilusión Es querer sentir amor si sabes que querían Ya que los chocolates ahora son cigarros Los refrescos se volvieron puro alcohol La que era boba tiene un yuma y anda en carro Se volvió a mojarse eso por diversión Los mejores amigos pa' mujeres se estiñen No es que es más bonita si no es el que tiene más Ya no se buscan evitos en la discofinia Ahora los evitos se encuentran por WhatsApp Que chiva sería compartir con aquel mi bolsita de merienda Que te traje fuera en las flores y no las prendas Vivir sin tenerme nunca que preocupar Yo nunca fuera diferente, nunca pensé que fuera distinto Nunca la misma cuerda, nunca el mismo ritmo El tiempo me ha cambiado, yo estoy muerto en el abismo Negatividad, falsedad y matronismo Ya que los chocolates ahora son cigarros Los refrescos se volvieron puro alcohol La que era boba tiene un yuma y anda en carro Se volvió a mojarse eso por diversión Los mejores amigos pa' mujeres se estiñen No es más bonito si no es que tiene más Ya no se buscan evitos en la discofinia Ahora los evitos se encuentran por WhatsApp Y ahora mira como te cambió la bauta Marcelo mira como te cambió el pauteo Y esos locudos de mi sonoro no du MG schemaquito Vide著 amigos richinas poneste enterna Míbrido ba ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-be Para que sean bajadas Esto es fuehóo 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 Fuehó pa' Hungarian que me muñetan Ya que otros cortos de abrazapos y arroz Los refrescos se volvieron puro alcohol La que era boba tiene un yuma y anda en carro Se volvió a mojarse eso por divertión Los mejores amigos pa mueres esas tds Ya no es que mago ni我們 tres minds acá Ya no se busca Evito en la discofiña, ahora los Evito se encuentran por Barzán. Oye Marce, dile que mi combo te ha puesto, eso te lo dijo Jorge Luis. Y en la comandancia está JP Music, y más Patio Mudele. El Melo Yaco es criminal, a ver la asa niño pa' cambiar este huevo. Esa rito fue, dile cosita, que dicen los arrojó que te fueo. Maencia, maencia.